Se viene el baile de la iguana, primo A ver quién se atreve a bailar la iguana ¡Órale! Venga, polvos arriba, polvos arriba Polvos arriba, polvos arriba ¡Suéltala! Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el peto de Tijuana se salen a calentar En el peto de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió ¡Órale! ¡Eso! Ese chaparrito se ve que va a ir liguando ahorita Se ve que se la sabe Se ve que se la sabe toda ¡Venga, venga! ¡Voy vela! Una cabra iguana verde le dijo a una colorada Una cabra iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para Acapulco a pasar la temporada Vámonos para Acapulco a pasar la temporada Uy, 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 que iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Ahora sí, primo, quítate la mochila Pa' que baile el iguano, el chaparrito Quítate la mochila, quítate la mochila Quítate la mochila Quítate la mochila Quítate la mochila Espérate, dice que trae la de Bacardía ahí Para que se le vaya a quedar Que se quite la mochila pa' que baile el iguano, ¿sí o no? Que se la quite Que se la quite Acá, primo, acá abajo, acá abajo, primo Acá abajo, primo, acá abajo, primo Ese no es hachaque, el piso está liso, jálate Véngase, primo Uy, 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 que iguana tan fea Miren cómo se penea Uy, 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 que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya le encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Sigue bailando todo por Acapulco Con las manos arriba ¡Arriba! Para mi compadrito Dani Palma Ahora Dani Con Pauli Se llama El Burro Ahí en El Burro Ahí en El Burro Ahí en El Burro Ahí en El Burro Zapatela de Paisano Ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo Eso, venga, muévela, muévela, muévela Y que baile la festejada, chico Báilele, eso Manos arriba, todo mundo Las balmas arriba, mi gente Y la festejada lo mueve Y la festejada lo mueve Y la festejada lo mueve Compadre, ¿y cómo se oye? Acapulqueño 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 Eso, eso, eso No se rajen, mi gente Vamos pa'lante Se viene, dice DJ Palmita Son de mi costa, primo Dice Vuelve, vuela Vuelve, vuela Los arrechos de la cumbia Presentes Hasta abajo, hasta abajo Suelo, suelo Para abajo, para abajo Para abajo Manos arriba, todo mundo Las palmas arriba, mi gente Y ahora, mi gente Con este tema Nosotros le vamos a dar paso A otra agrupación Porque hay muchos Que vamos a participar Este día Felicidades Muchísimas gracias Y que viva Acapulco Fuerza, Acapulco Viva Acapulco No te rajes, Acapulco Porque Acapulco es un guerrero Muchas gracias, mi gente Con este tema Nos vamos ¡Sabor! ¡Sabor! Los diablos más viejos Caramba Los que están bailando Ya se van los diablos Caramba Ya se van ahora Los diablos más viejos Caramba Son los de Sonora Báilale, perroca Báilale, báilale Báilale Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Y arriba Acapulco Arriba, 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 arriba Que se escuche Seguimos bailando Seguimos gozando Salame, raza Con este temita Después de temita Reciban a los amigos Onda 3 Onda 3 Vienen arriba del escenario Muchas gracias, mi gente Arriba Acapulco Y dicen que suena bonito ¡Sabor! 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 ¡Sabor!